Mientras los capitalinos se preparan para salir a los balnearios, playas o lugares turísticos, en Santa Bárbara, Xuchitepeques, se preparan para protagonizar la tradicional Pasión de Cristo por las calles del municipio, que se encuentra poblado por 22.745 personas, quienes se encuentran aclimatizados por un clima tropical. Gregorio Gómez García, de 34 años, reside en ese municipio ubicado a 72 kilómetros de Mazatenango. Gregorio es conocido como Goyo por sus vecinos y como Jesús Volador o el Cristo Batman en las redes sociales, tras caer el año pasado de una cruz de troncos de 6 metros elevada por cuatro cuerdas. El suceso ocurrió en el Parque Central de Santa Bárbara, el Viernes Santo, cuando se presenciaba la Pasión de Cristo. Es una tradición en el pueblo, que todos los años por este tiempo se celebra ahí en el pueblo, y un apoyo de todos los organizantes que siempre se hace. Somos pocos los que nos gusta participar en eso. Gregorio Gómez lleva cinco años de formar parte del personaje de Jesús luego de que su padre se lo inculcara. Indicándole que es la tradición del pueblo, Gregorio le prometió hacerlo hasta que dejara de existir. Mi papá era uno de ellos que participó antes en su época, va, de eso, entonces ya de grande él dijo, va, yo le dije, va, que era el jugar ahí, va, y él me dijo, bueno, si te vas a meter, te tienes que meter y cumplir tus siete años, de qué tradición, me dijo, y de ahí me dijo, si quieres seguir jugando, ya no, me dijo. Tras la tragedia del año pasado, ni el mismo Gregorio Gómez daba crédito a lo ocurrido, hasta ver las imágenes. Lo que vino a mi mente era tratar de salvarme, de caer a salvo y no lastimarme, ¿verdad? Bueno, en el momento, va, que sucedió eso, bastante gente rodearon el lugar, va, para ver qué es lo que había pasado, va, y simplemente, no dejamos que llegara mucha gente por el calor que encierra, pensando que yo me había lastimado, pero gracias a Dios todo salió bien, va, no me lastimé. A pesar que el lazo no fue su sostén y tras haber caído desde las alturas, Gregorio Gómez indica que seguirá con la tradición y cumplir con la promesa que le hizo a su padre antes de morir, de ser protagonista de Jesucristo hasta que tenga vida.